Este día jueves, jornada histórica en Latacunga. Uno de los equipos más tradicionales del fútbol ecuatoriano puede sellar su ascenso a la primera división de nuestro fútbol. ¡Sí! ¡Sí! A partir de las 7 de la noche, el viejo y querido Macará se mide a Vargas Torres. Así que hoy hablamos del Macará de Ambato y su partido más importante de la temporada. Recuerda que si te gusta el contenido puedes dejar un comentario en la parte de abajo, un me gusta y en caso de ser nuevos, suscribirse al canal. Azul del cielo, corazón y la celeste, mi pasión. Soy ambateño con amor. Arribamos a la fecha número 31. Con la derrota del Manta el día de ayer a manos del América de Quito, la clasificación a la primera división para Macará está prácticamente servida. El Manta, en el mejor de los casos, ganando todos los partidos, llegaría a los 60 puntos. Pero si Macará le gana a Vargas Torres mañana, haría 61 puntos haciéndolo inalcanzable para el Manta y asegurándose un lugar en la Serie A del 2024. Además, sería favorito para quedarse con el título de la Serie B. Se prevé estadio prácticamente lleno para el día de mañana. Vamos a escuchar qué es lo que dijo Miller Salazar, histórico presidente de Macará, en relación al boletaje y la cantidad de público que se espera mañana. Bien, Miller, como la cercanía de La Tacunga y Ambato es muy favorable para ustedes, Lulú Castillo, presidente de la Federación de Fútbol de Cotopaxi, de la asociación, dice que hasta el momento se han vendido 8.000 localidades. Es decir, el estadio va a estar celeste mañana. Sí, totalmente, va a estar lleno el estadio con la gente de Macará. Bueno, me entero por ti, a lo mejor al último mandar a hacer más. Sí. Se agotó el papel de las 7.500 que en un principio me enteré que mandó a hacer Vargas Torres. Creo que van a sacar la mejor taquilla de su vida. Así es que esperamos que una gran fiesta en día. Vamos con algunos datitos de Vargas Torres. Por ejemplo, ahora mismo ocupa la sexta casilla en la Serie B y viene de una racha relativamente negativa. En los últimos cinco partidos ganó dos, perdió dos y empató el último partido. La última fecha consiguió una victoria importante de 1 a 0 ante el 9 de octubre. Gol anotado por el extremo Steven Jaramillo. Este podría ser el once que presente mañana Luis Tenorio. Una formación de 1-4-3-3. En el arco, Ivo Ibarra. La línea de cuatro sería Dixon García, Jackson Angulo, Washington Pluas y Edison Ortiz. En el medio campo, Facundo Pérez, Robinson Roja y Miguel Prea. En el ataque, Steven Jaramillo, Anthony Cherry y John Santa Cruz, viejo conocido de la gente de Macará. Entremos entonces a repasar cuál puede ser el once del Macará el día de mañana. Arrancamos por el arco. Jugador de mucho recorrido en el fútbol ecuatoriano, incluso llegando a la selección nacional, Johan Padilla. En la banda derecha, ojito que acá hay una duda. Una de las alternativas sería Galo Corozo, experimentado, y la otra, Christopher Angulo. Ya vamos a contextualizar un poquito más el tema Christopher Angulo desde el arranque. La pareja de centrales, esto sí está prácticamente definido. Saldrá Alejandro Manchot, argentino, también de mucho recorrido en nuestro fútbol, junto a Jan Peña. Relativamente joven, pero ya acumula varios partidos. En el sector izquierdo estará Jaramillo. Este sería de arranque al menos el bloque defensivo, con una sola duda, repito, en la banda derecha. El medio campo también está prácticamente definido. Un volante de mucho recorrido, más de recuperación, como Kenner Arce, junto a un volante más bien de características mixtas, como es Yomil Delgado. Al menos así arranca esta parte de la cancha. En el sector de los extremos u ofensivos. Por ejemplo, arranquemos por la derecha. Acá estaría Darío Mina. Extremo interesantísimo, de muy buenas características. Llegó incluso a jugar en Barcelona Sporting Club. Siempre me pareció un jugador interesante. Vamos a ver si el próximo año termina de explotar Darío Mina, que arrancaría por el sector derecho del ataque de Macará. En la izquierda aparecería Jean Paul Morales. Vamos a contextualizar el extremo por izquierda, porque Christopher Angulo, que podría arrancar acá, también ha jugado varios partidos en este sector de la cancha. Así que tranquilamente podríamos verlo en esta zona, a Christopher Angulo. De arranque yo creo que va Jean Paul Morales. Por el centro, una especie de media punta, que sería Valencia, delantero que lo recuerdo, algunos partidos en el América, si no estoy mal, jugó también en la Universidad Católica, en esta parte de la cancha, como una especie de llegador o de media punta, bastante fuerte, potente, dinámico. Y en el ataque, claramente, una de las figuras más importantes que tiene actualmente el Macará, que es Facundo Callejos. Este sería más o menos el once que puede presentar el día de mañana. Macará, 1-4-2-3-1, para soñar con el retorno a la Primera División. Hola, buenos días. Sí, la verdad que contento por eso, porque he llegado a un equipo que está luchando por algo, no solamente por el ascenso, sino también por el campeonato. Esperemos que en los partidos que vienen ya podamos estarnos tranquilos y disfrutar. Buenas tardes. Sí, la verdad que sí, hemos conseguido tres puntos fundamentales en Guayaquil. Creo que sacamos el partido que necesitábamos sacar, más que nada teniendo en cuenta que se nos termina la seguidilla ahora el día de mañana. Así que nada, contento por los tres puntos, contento por seguir en lo más alto de la tabla. No vino bien el resultado de ayer y bueno, seguimos estirando un poco más la diferencia ahora con el segundo, que es importante también. Y obviamente que el partido de mañana creo que va a ser, ya no te diría definitorio, pero es un partido bisagra para nosotros. Estamos llegando a la parte final de este video y quiero dejarlos con una parte más de la entrevista que le realizaron a Miller Salazar contando la postura que tendrá Macará en relación a si la Liga Pro deberá sumar 18 equipos o más bien reducirse a 12 participantes. La mejor de las suertes para Macará. Mañana seguramente estaremos con varios informes post-partido. Gracias siempre. Esto es Fútbol Total. Hasta la próxima. Un saludo cordial, Ingeniero Salazar. Le saluda Carlos Efraín Mora acá en las voces del fútbol a través de Cobertura FM. En el tema, hablando de fútbol, usted es hombre de fútbol, hoy empieza a sonar paulatinamente con más fuerza el hecho de 18 equipos en la serie del fútbol ecuatoriano. Pocos partidos, poca expectativa. Bueno, ¿cómo analizan ustedes en el centro del país? Esta, no sé si posibilidad, alguien le dijo algo, le comentó algo, Ingeniero. Y de antemano, felicitaciones por este prácticamente ascenso y retorno en la serie del fútbol ecuatoriano. Muchas gracias, saludo cordial. Bueno, yo lo único que le puedo decir es que, al igual que ustedes me entero, a través de las redes sociales, a través de algunos medios de comunicación, que hay el interés no solamente de subir el número de equipos a 18, sino de bajar a 12. Hace días escuché una declaración, incluso de la presidenta nacional, en la que hablaba de que se quiere bajar a 12 equipos. Veamos, veamos qué dicen el día de hoy. La idea es hoy conversar no solamente del tema del arbitraje, sino de otros temas más. Y en lo personal, en lo personal, yo le puedo decir lo que lo vengo diciendo desde hace muchísimos años. Campeonato nacional, no sé, no quiero tocar el tema de la serie B, pero en el fútbol ecuatoriano, para mí, deben ser 18 equipos, con un campeonato en el que tengamos 34 fechas, y luego a lo mejor tengamos dos partidos para definir las posiciones finales. Esa es mi posición como presidente de Macara. Pero no quiero que sean malinterpretadas mis declaraciones, y nos someteremos a lo que digan la mayoría de dirigentes en el fútbol ecuatoriano. Sí, oye, el tema central o el tema puntual es el arbitraje, pero aprovechando la comparecencia de todos, yo creo que deberían buscar la forma como se da la posibilidad de tener un campeonato mucho más largo. 30 fechas es muy poco.